Hola que tal amigos, en esta ocasión hoy traigo un nuevo video para el canal sobre Facebook y hoy estaremos hablando acerca de como activar el botón de Facebook para que puedan compartir mis publicaciones por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video, comencemos Bienvenidos a comohacer.com Puede ser que hay veces en los cuales necesitas o hay algunas personas que te han pedido la opción de que pongas para compartir y en este caso no sabes dónde se encuentra esa opción, pues Facebook te da esa opción digamos algo fácil de encontrar pero para esto pues vamos a enseñarte dónde puedes encontrarla para que así actives esa opción y las personas puedan compartir tus publicaciones en sus historias o en su propio perfil Por eso quédate con nosotros Entonces una vez acá en nuestro dispositivo queremos saber cómo podemos activar el botón de compartir para que así las personas en nuestro Facebook, ya sean nuestros amigos, compartan nuestras publicaciones en sus historias o en su propio perfil y como dije esto es sumamente sencillo de encontrar Para esto vamos a dirigirnos primeramente a la aplicación de Facebook, ya que queremos buscar esa opción Luego de esto nos vamos a dirigir a la parte superior derecha donde tenemos las tres líneas horizontales en lo cual nos va a enviar al menú Ok, acá en el menú le vamos a dar donde dice configuración y privacidad Luego de eso nos vamos a ir al apartado de configuración y aquí en configuraciones vamos a bajar hasta encontrarnos la opción de perfil y etiquetado Como puedes ver aquí dice perfil y etiquetado Público y visibilidad es la opción de público y visibilidad Perfil y etiquetado le damos acá Y aquí no hay que bajar mucho Aquí mismo como puedes ver en la parte de arriba nos dice Permitir que otras personas compartan tus publicaciones en sus historias Si creas una publicación pública cualquier persona de Facebook podrá compartirla en su historia Si etiquetas a alguien en una publicación esa persona podrá compartirla en su historia Estas historias incluirán tu nombre completo y un enlace a tu publicación y podrán verse durante 24 horas Las personas que las compartan podrán controlar quien las ve Entonces para activarlas solamente le damos acá y listo Ya de esta manera podemos ver que hemos activado lo que sea el botón para que las personas puedan compartir nuestras publicaciones en sus historias o en su propio perfil Si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios No olvides suscribirte, activar la campanita Y dejar un hermoso like También te invito a pasar por nuestra página web Donde encontrarás mucho contenido interesante relacionado con el mundo de la tecnología Sobre aplicaciones, redes sociales, videojuegos y mucho más Un saludo y adiós